Maldonado Maldonado Ahora hablamos de la segunda división profesional, habrá tiempo para hablar, estamos a más de un mes del comienzo, Atenas tiene un nuevo técnico, es Ricardo Tato Ortiz, el campeonato está fijado para el 27 de febrero, progreso a ganar. Agarró económicamente un dinero que no tenía ni pensada la directiva del equipo gaucho del Pantanoso, está último en la tabla del descenso, tiene que sumar para no perder la categoría. La segunda división profesional, como decíamos, comienza el 27, Atenas tiene nuevo entrenador. El nuevo técnico de Atenas, Ricardo Tato Ortiz, ex jugador de fútbol, con 56 años en la actualidad, jugó un defensor, campeón uruguayo, dirigido por el profesor de León, después pasaría a Peñarol, por una cifra importante para el momento. Luego sería campeón de América y del mundo, con el carbonero, para viajar al fútbol de Colombia y jugar en Deportes Tolima. Integró el plantel justamente de aquel Peñarol campeón. Como director técnico, 91 y 92 debutó en Peñarol en primera, 99 Cobresal de Chile, en el 2013 Universitario de Perú, después en Honduras dirigió cuatro instituciones, volviendo a nuestro país para estar en Cerrito y su último equipo fue Cerro, 2012-2013. Gracias por ver el video.